El curso de milagros Buenos días a todos, bienvenidos. Nuevamente desde Perfecto Amor, centro de un curso de milagros Uruguay. Para compartir las enseñanzas de un curso de milagros. En esta oportunidad de la lección 295. Estas enseñanzas que limpian, van limpiando desde lo más profundo hasta lo más superficial. Y nos van devolviendo a la paz. Hoy nos dice, el Espíritu Santo ve hoy a través de mí. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. ¿Qué afirmación que nos trae Jesús? Y pensemos todo lo que nos trae Jesús. Nos trae una afirmación. Entonces eso también trae una enseñanza. Que podamos afirmar esta idea, también trae una enseñanza. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Y darnos el instante, el tiempo necesario para que algo pase. A veces hay que dejar como un umbral de lo que se encuentra tácito. No está dicho, pero es tácito. Algo pasa, pero nadie sabe bien qué pasa. Nadie sabe bien qué es esto del perdón, el milagro, la inocencia. Pero se experimenta, se siente. Algo sucede. Porque sucede más allá de mi conciencia limitada. Entonces algo pasa. Nosotros como que registramos que algo pasa. Y está bien. Y no es necesario definirlo. Por lo menos, para que suceda no es necesario definirlo. Después sí, hacemos el intento, como hace Jesús, como todo maestro. Hace el intento de tratar de describir aquello que está más allá de cualquier explicación. Y ciertamente tiende un puente hacia ese lugar. Pero está claro que no hay palabras para poder definir qué es esto que el Espíritu Santo ve a través de mí. No podemos definirlo. Podemos evocarlo. Podemos disponernos a ser el espacio, a ser el lugar. Pero no podemos definirlo. Cuando lo definimos, lo perdemos. Y a mí me gustaría enfocarme un poco en esto del regalo. Y en esto de, como que parece que Cristo, Cristo pide valerse de mis ojos. Cristo me está pidiendo algo. Acá, Cristo me ha pedido un regalo. ¿De qué me está hablando? Y, sinceramente, hay una cosa que nosotros tenemos que reconocer. Que en el momento de la separación, en el momento del sueño de la separación, de esa creencia, de esa idea, nosotros le robamos un pedacito de conciencia a Dios. Le robamos un pedacito de experiencia, un pedacito de universo para nosotros mismos. Para hacerlo por nuestra cuenta. Y, en ese momento, nosotros empezamos a vivir nuestra vida. Mi vida. Tengo mi vida. Tengo mi cuerpo. Tengo mi familia, mis metas, mi trabajo. Y yo tengo que resolver todas esas cosas. Tengo mi pareja, la cual yo tengo que hacer lo que sea para resolver los problemas que haya. Y tengo mis metas personales y tengo que hacer lo que sea yo para lograr lo que yo creo que me haría feliz. Están los problemas del mundo que, bueno, yo veo cómo puedo hacer para resolver, para aportar. Y todo desde ese lugar, ese pedacito de conciencia, ese yo que le robamos a Dios en el momento de la separación, en el momento del sueño de que creo que me separé de Dios. Ese es el regalo que nos está pidiendo ahora. Que le devolvamos. Para restituirlo a la plenitud de la unidad. No para sacárnoslo, sino para restituirnos la conciencia de la unidad que formamos con Dios. La conciencia que formamos con el amor. Y nos lo devuelve. Porque como que en ese intento de separación, de tener algo para mí, mi cuerpo, este cuerpo es mío. En ese intento de tener algo para mí, surgió algo que nos dice, que lo dice alrededor de todo el curso. Pero acá lo voy a tomar en el párrafo 1 de qué es el mundo real. Dice, ves tu mundo a través de los ojos del miedo. Cuando le quitamos, cuando intentamos separarnos o quitamos ese pedacito de conciencia del universo, a Dios, para gobernarlo con nuestras leyes, generó culpa. Generó miedo, generó ataque en mi mente. Estoy soñando ese sueño. Y mis ojos ven a través del miedo, ven a través del miedo, del sueño, de la separación, de estar separado. Desde ahora, bueno, ahora sí, le quité un pedacito de universo a Dios, lo tengo que gobernar yo. Y qué miedo, porque estoy yo solo. Yo tengo que proteger a mi familia de cuántas cosas, enfermedades, instituciones, incluso a veces las tengo que proteger de mí. ¿Cómo no va a generar miedo ese sueño? ¿Cómo no me va a generar ansiedad esa lucha constante en la que me estoy soñando? Y esos ojos del miedo traen los testigos del terror. El haberme separado de Dios, el haber soñado el sueño de separación, me estoy separando del amor. Y cuando me separo del amor, lo que me queda es miedo. Porque ya sabemos que el miedo es la ausencia de amor. El ego es la ausencia de Dios. Y lo que nos pide acá es, con toda la amabilidad, que restituyamos ese pedacito de conciencia que pensamos que es nuestro, mío, para mí, para yo hacer lo que no sé qué. ¿Por qué? Que se lo devolvamos a Dios. Solo para que nos restituya la conciencia de la plenitud que formamos con Él. Padre mío, Cristo me ha pedido un regalo. Regalo este que doy para que se me dé a mí. Le voy a dar mi tiempo. Le voy a dar mis metas. Le voy a dar todo lo que jamás pensé que era. Que yo tenía que hacer para ser feliz. Se lo voy a devolver para que me lo dé, infundido en verdad, en luz y en amor. Señor, ayúdame a usar los ojos de Cristo hoy y permitir así que el amor del Espíritu Santo bendiga todo cuanto contemple. Ese es el regalo que nos hace Dios al tocarnos a la puerta con el Espíritu Santo y decirnos, estoy aquí, nos trae el regalo de la bendición. No te olvides de bendecir, porque yo estoy aquí y estoy contigo. Y permitir así que el amor del Espíritu Santo bendiga todo cuanto contemple, de modo que la compasión de su amor pueda descender sobre mí. Que es el sueño de estar separado, de estar luchando yo contra todo, sino el olvido del amor. Y lo que nos está recordando esta lección es llama al Espíritu Santo para que Él, con su amor, te bendiga a ti y todo lo que contemples. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Y acá lo que quiero ahora reflexionar es hacer nuestra entrega. Estamos hace varios días esto de poder hacer esta entrega. Algo tengo que entregar para que a través de mí pueda mirar un mundo redimido. Y me venía varias reflexiones, ¿no? Como esto de qué significa la redención. Y vamos a sentir un poquito acá en el corazón qué es esto de un mundo redimido. qué es esto de la redención. Y cómo lo está uniendo esta lección con la visión. Con la entrega de cómo yo estoy mirando. Desde dónde yo estoy mirando. con quién estoy mirando. Y por un momento tengo que hacer esa entrega de lo viejo o de la vieja forma que yo estaba mirando. Y seguimos subrayando y diciendo la decisión estoy decidido a ver. Estoy decidido a ver de otra manera. Y ahora tómate este momento para hacer internamente tu ofrenda tu entrega tu rendición para poder acceder a la redención. La redención me viene esto de la unión de un mundo perdonado de un mundo unido de como decía Diego, ¿no? Todo lo que puse este pedacito, ¿no? todo nos pide que demos este regalo para poder recibirlo. Lo tengo que dar para poder recibirlo. y acá no es para desalentarse es un momento para relajarse confiar y que es el espíritu que realmente obra a través de nosotros y por un momento tenemos que deshacer el hacer el querer mirar que juzgué y realmente no sé es este momento donde nos rendimos y no sé no sé mirar de otra manera y esto de la entrega y en esto de la entrega viene junto con el regalo doy ese no sé abriendo abriendo la puerta para que se me muestre para que una nueva experiencia ocurra detrás de todo ese fraccionamiento de todo ese compartimento de que donde enfoco los ojos del cuerpo y veo solo una cosa estoy separando porque me estoy perdiendo de toda la totalidad y por un momento te dice no mires con esos ojos mirá a través del Espíritu Santo que te va a dar el panorama general vas a poder sacar el ojo y mirar desde ni sé desde otro lugar completamente nuevo donde es una mente unificada donde desde ahí voy a poder bendecir pero tengo que dar y tengo que hacer ese gesto de entrega y nos dice que el miedo se presenta en múltiples formas y me venía como cuán alejado está este miedo del mundo real que decíamos en esa presencia del presente de esto que se me está mostrando en esta serie del ecuator a que realmente a mi mente se coloque en este lugar donde vive donde es el mundo real y abrirme ahí a mi cuerpo completamente neutro a entregar mi mirada para que el Espíritu vea a través de mí entregar la voz para que Dios hable a través de mí esa mansedumbre esa mansedumbre y vamos a dejarnos ahí un momento respirar y dejarnos llegar y poder dar este regalo que nos pide el Padre Jesús hoy hoy Cristo pide valerse de mis ojos para así redimir al mundo y en esta entrega y en esta guía que el Espíritu te hable te llene te colme te guíe me lleno de gratitud y en esa entrega es colocarme realmente en el lugar en ese puente de ser llevado al mundo real por eso doy el perdón para ser perdonado y para despertar despertar al mundo real gracias